Sé que soy un fracaso en el amor, fui quien derrumbó esa relación Bueno y precisamente amigos de Zero Stress seguimos desde Sky conociendo la diferente música, los artistas que llegan por supuesto a Zero Stress y hoy nos encontramos con H, bienvenido. Hola Cami, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí con ustedes hoy en este programa Zero Stress, un saludo muy especial para todos los televidentes por supuesto. Ok, bueno H, para las personas que no te conocen, por supuesto empecemos a hablar sobre tu trayectoria, de cuánto estás en la música, quién te inspiró, mejor dicho hablemos de todo. Bueno, mi carrera musical y mi preparación artística empieza hace más o menos dos años, contento, feliz porque la música ha tenido una buena aceptación en redes sociales, en las plataformas digitales y nada, estamos trabajando fuerte para todo eso. Ok, bueno, ¿qué tan parecido entonces eres tú con el Pretty Boy? No, digamos que yo y mi equipo de trabajo lo que estamos intentando es transmitirle a las personas y que logren identificarse con nuestra música, ser obviamente lo más comerciales posibles, que la música la pueda escuchar un niño, un adolescente, un adulto, un adulto mayor, entonces digamos que es esa parte comercial a la que me refiero. Bueno, lo más importante siempre un artista es la música, lo que quieren transmitir y en esta ocasión precisamente se hacen tu lanzamiento de Piensas en Mí, háblanos un poco sobre esta canción. Bueno, esta canción digamos que me captura desde la primera vez que la escuché, el compositor es Pinto Picasso, es el excorista de Ari Yankee, compositor también de muchas canciones de él, como te digo me enamoré de la canción desde la primera vez que la escuché, la producimos con Josman y Pinto Picasso en Cali y nada, tiene un video espectacular para que todo el mundo vaya a verlo a YouTube, tiene más de un millón de vistas ya en tan solo dos meses y medio, que fue el tiempo en el que salió la canción. ¿Redes sociales por supuesto para que todos te busquen y estén ahí pendientes de tus publicaciones? En todas las plataformas digitales, en Facebook, en Instagram, en Apple Music, en YouTube, en todo lado, aparezco igual, H Music, A-C-H-E, entonces nada, quiero invitarlos a que vayan y escuchen toda mi música. Bueno H, y por último el saludo a todos los televidentes de Cero X3. Un saludo muy especial, muchas gracias por tenerme aquí en Cero X3, por su apoyo y nada, ya saben, a escuchar toda mi música. Un saludo muy especial, muchas gracias.